Algo que no sabías de tu computadora. ¿Realmente pensabas que cuando apagabas tu computadora se apagaba al 100%? Bueno, esto te va a sorprender porque no es así. Hay un ajuste en tu computadora que evita eso, que evita que tu computadora se apague por completo. Y aquí te enseño. ¿Qué pasa cuando apaga tu computadora? ¿Realmente piensa que cuando apagas tu PC se apaga por completo? ¿No han notado ustedes que siempre la batería sigue consumiendo poco a poco? Bueno, la verdad es que muchas computadoras, aunque ustedes la apaguen por completo, aún siguen funcionando algunos componentes. Simplemente para que cuando ustedes enciendan la PC nuevamente, encienda más rápida. Como también ustedes notan muchas veces que su PC tarda muchísimo en llegar a la pantalla principal, se debe a un ajuste que muchas computadoras traen por defecto desactivado y otras lo traen activo. Aquí te enseño que puedes hacer para que mire si tu computadora dura mucho para subir, para encender completamente. Lo puedes activar y si sube muy rápido, pues probablemente tenga un consumo de batería pequeño, no muy grande. Y así de esa forma lo puedes corregir siempre y cuando te convenga. Realmente esta información vale oro. Aquí te enseño. En su computadora se van a ir a ajustes. Aquí de este lado, aquí se van a configuración. Aquí en configuración van a seleccionar sistema. Aquí en sistema seleccionan apagado, inicio y suspensión. Aquí como pueden ver, inicio, apagado y suspensión. Luego aquí van a seleccionar configuración adicional avanzada. Y aquí van a ver un ajuste que se llama elegir la opción de los botones de inicio apagado. Seleccionan ahí. Y aquí mi gente tenemos el cuadrito que es lo que realmente nos importa. Miren, aquí como pueden ver, tenemos al presionar el botón de inicio apagado, tenemos varias opciones. Pero lo que más nos conviene es aquí donde dice activar inicio rápido recomendado. Como pueden ver, está activo por defecto. Si ustedes le dan aquí donde dice cambiar la configuración no disponible actualmente. Aquí van a ver que se encuentra activo y se habilita la opción de desmarcarlo y marcarlo. Y primero te explico qué significa ese ajuste. Activar inicio rápido recomendado. Ese ajuste que acaban de ver, inicio rápido. Esa viene siendo la función que hace que una computadora no se apague por completo. Básicamente lo que eso hace es que la computadora cuando ustedes le dan apagar, lo que hace es que cierra todas las aplicaciones o funciones que estén haciendo en la computadora. Pero el sistema se pone como en invernación. ¿Me entienden? Básicamente no se logra apagar por completo tu PC. Por eso es que ustedes ven muchas veces que la batería se descarga poco a poco y es simplemente por ese ajuste. Eso tiene su ventaja y su desventaja. Ventaja número uno es que van a lograr que cuando enciendan su computadora no dure tanto en encenderse. Porque básicamente todos los componentes como los controladores, los drivers que son necesarios, que estén corriendo cada vez que utilicen su PC, lo va a tener corriendo en segundo plano. Así cuando encienden la PC no tienen que cargar todos esos archivos que son necesarios para el Windows trabajar. Y así obviamente ganarían tiempo en encender su computadora. Una desventaja que tiene es que muchas personas cometen el error de que cuando tienen por ejemplo un problema en su computadora, vamos a decir con un controlador, la tarjeta gráfica no tiene sonido o un problema semejante a eso. Muchas personas apagan la computadora y luego la encienden. De esa forma piensan que su computadora resolvió el problema, pero no es así. Como la computadora no apaga el sistema 100% y mayormente deja los controladores corriendo aunque ustedes apaguen su PC cuando tienen ese ajuste activo, eso hace que el problema continúe. La forma correcta de corregir cualquier problema con una PC, ya sea con cualquier driver, controlador que tenga, es reiniciando la computadora. Aunque su computadora tenga ese ajuste que le acabo de mencionar activo, cuando ustedes la reinician, no importa que esté corriendo en la PC. La computadora se desconecta completamente. La memoria RAM se desconecta completamente. Todo componente físico de la PC es reiniciado cuando ustedes reinician su computadora. Así que viene siendo un consejito para esa persona que han venido apagando su PC para corregir cualquier problema. Cuando tienen ese ajuste encendido, lamentablemente no están haciendo nada. Reinicien su computadora. Y para reiniciarla, así se hace. Para reiniciar una computadora simplemente se van a inicio, aquí seleccionan apagar, aquí seleccionan apagar nuevamente y como pueden ver tenemos suspender, apagar y reiniciar. Ustedes seleccionan reiniciar. Ese ajuste que pueden ver ahí que es muy diferente a esta función de apagar tu PC. Como pueden ver aquí tenemos otras opciones donde dice al presionar el botón de inicio apagado, tenemos aquí suspender, invernar y apagar. Esto aquí tiene diferentes funciones. Tal vez no sepa qué significa, pero aquí te explico qué significa cada una para que si elijas la que más te conviene. Suspender. La suspensión en una PC es una función muy útil y es simplemente para utilizarla cuando ustedes están haciendo algo en su computadora y deciden básicamente parar por unos cuantos minutos, cuando ustedes vuelven a encender la computadora tocando solamente una tecla para que encienda la pantalla, todo estaría intacto. Pero eso funciona cuando ustedes no duran mucho tiempo sin utilizar su PC. Me explico. Estoy haciendo algo en mi computadora en este momento, escribiendo, abriendo una aplicación o algo semejante. Por alguna razón tengo una llamada por unos cuantos minutos, la pantalla se apaga, se pone en suspensión. Entonces cuando toco una tecla o muevo el mouse, la computadora enciende la pantalla y todo está intacto. ¿Me entienden? Eso viene siendo la función de suspensión. Y aquí ustedes van a elegir más o menos la que ustedes crean que le convenga. Ahora que hay otra función que se llama invernación. Invernación es una función en la PC que consume menos energía que la suspensión. Y es simplemente porque cuando una computadora está en invernación, lo que hace es que apaga más funciones de la computadora. Por ejemplo, cuando está en invernación, todo lo que están haciendo en una computadora pasa de la memoria RAM, que es donde se almacena ese tipo de datos, al disco duro. Entonces ahí desconecta la memoria RAM por completo. Cuando ustedes, por ejemplo, abren la computadora, la pantalla, o tocan una tecla, ustedes ven que va a tardar un poquito más en abrir la pantalla. Tarda unos cuantos segundos que uno a veces se asusta pensando contra, se dañó la PC. Porque aparecen todos los bombillitos prendidos ahí, pero la pantalla no presenta nada. Eso tarda un poquito más de tiempo que la suspensión. ¿Qué pasa? Eso tarda simplemente porque todo lo que están haciendo en la computadora fue copiado desde la memoria RAM al hard drive, al disco duro. Entonces cuando ustedes tocan la tecla para que la computadora se abra, el disco duro tiene que hacer esa copia para atrás en la memoria RAM para así poder ver todo lo que estaban haciendo en su PC. ¿Me entienden? Es como un va y viene. Mientras que la suspensión, todo se queda en la memoria RAM por un tiempo predeterminado, pero eso no puede durar mucho sin utilizar su computadora nuevamente para que no pierdan nada. Entonces, esa opción de suspensión, yo la recomiendo solamente a personas que tengan una computadora con una batería buena. Porque si tu PC, por ejemplo, está en suspensión y se apaga por completo, por carga, lamentablemente van a perder todo lo que están haciendo en su PC. ¿Me entienden? Porque esa función consume batería y quiere decir que si no hay poder en tu computadora, pues como las memorias RAM se van a mantener activas. ¿Me entienden? Así que tengan eso pendiente, mi gente. Una vez hagas cualquier cambio aquí, yo te recomiendo que seleccione guardar cambios para que se apliquen todos esos cambios que hiciste en este apartado, mi gente. Si tienen alguna pregunta con relación a este video, déjenme saber. Ya ustedes saben, Yendrik Ayu le manda un saludo. Hasta la próxima.